Hasta México, pa' todos los pinches locos mexicanos, grafiteros Pal Booster, el John Irwan, todo aquel que le ande refando en las noches Dejando el placazo, es el pinche Brian Juárez, desde Dallas 2018, con voz crazy, Envy Records en la casa, Daikor en el beat Con puro letting gasta, grafiteando la ciudad Los diseños a mi estilo, pura malandrada Si ya te la sa, vandalismo mexicano expresado en los mural Legalícenlo igual, nunca vamos a parar, a cambiar Pues Simón, sale estilo en los cochones, mis placazos en las bestias Edificios, callejones, desde los barrios más ricos hasta los barrios más pobres Sobre la misión dejando huella, la noche lo vio y lo seguirá viendo A todo el grafitero que va marcando terreno, el feeling sintiendo La jura nos cacha y salimos corriendo La jura nos cacha y salimos corriendo Soy un grafitero, que empezó de cero Crecido en el guero, entre puro rayadero Arte urbana representando en las calles Para nosotros es un estilo de vida y otros dicen que somos criminales Agarra el aerosol, agítalo, píntalo, expresa lo que sientes Somos una cultura representando este ambiente Los diseños los saco de mi mente De lo que miro, de lo que he sido testigo Agarro lápiz, pensiles, los expo Me expreso en lo primero que encuentro Padres, campas, hojas, hasta trenes No discrimino, también le pinto en las pieles Lo subo a las redes, que se haga viral Sueño con que se haga realidad Más ciudades, tintiar, manchar y manchar Sin importar el lugar Soy un grafitero Que empezó de cero Crecido en el guero Entre puro rayadero Soy un grafitero Que empezó de cero Crecido en el guero Entre puro rayadero Hasta el pinche Salvador Un saludo pa'l pelón Desde México, cabrón Que vive graffiti, putos Ya se la saben Rompiendo fronteras ¡Gracias! 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 Gracias.